Ricardo Anaya Cortés se ha distinguido por su habilidad para tejer alianzas, debatir y encarar las críticas internos y externos del PAN. Ha mostrado su destreza para cantar y tocar varios instrumentos. Le gusta practicar yoga y considera que su familia es su gran fortaleza. Por ello, mantiene una constante comunicación con su esposa Carolina, a quien ve como un gran apoyo emocional en estos momentos en los que busca la presidencia de México. Las encuestas lo colocan en un segundo lugar de las preferencias electorales. Apodado el Chico Maravilla por su capacidad de retener y aprender las cosas rápidamente, es el candidato presidencial de la Alianza por México al frente, conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Hoy se ha convertido en uno de los candidatos más jóvenes que busca llegar a la presidencia de México. Cuenta con 20 años de experiencia política. Su primer cargo en el sector público lo logra a los 18 años como director del Instituto de la Juventud en su natal Querétaro. Anaya Cortés nació en la ciudad de Querétaro el 25 de febrero de 1979. Es hijo del ingeniero químico Ricardo Anaya Maldonado y del arquitecta Marielena Cortés. Ricardo se casó a los 26 años con Carolina Martínez Franco, hija de un empresario queretano con quien tiene tres hijos, Santiago, Mateo y Carmen. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México y es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se tituló con una tesis sobre el grafiti en México y cuyo prólogo fue obra del periodista y escritor Carlos Monsiváis. A los 24 años funge como secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Garrido, en el año del 2003 al 2009. Fue coordinador del grupo parlamentario del PAN en la 56ª legislatura del Congreso de Querétaro y como diputado federal ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados durante seis meses en la 52ª legislatura. Fue secretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo en el gobierno de Felipe Calderón y Nojosa y formó parte del equipo de campaña presidencial de Josefina Vázquez Monta. También fue presidente nacional del PAN en dos periodos diferentes. En uno cubrió un interinato, posteriormente fue electo en un proceso interno del blanquiazul, derrotando a Javier Corral, jurado hoy gobernador de Chihuahua. Pero en su administración no todo fue miel sobre hojuelas. Su postura de mantener las coaliciones con la izquierda mexicana generó descontento en la militancia panista. Además, fue acusado de aprovecharse de la estructura del partido para promover sus aspiraciones presidenciales. Esto provocó la renuncia de destacados panistas. En las imágenes, José Manuel Mota Gutiérrez, para 724 Juana Galicia. Nosotros somos los que vamos a poner fin al pacto de impunidad. Nosotros somos los que sí creemos en la igualdad entre las mujeres y los hombres.